hola mamis yo soy el doctor fernando sumalabia y hoy les hablaré sobre las cosas que puede hacer tu bebé dentro del vientre materno dentro de tu barriguita mira a las seis semanas entre las seis y la décima semana donde tu bebé es muy chiquitito es un embrión de más o menos poco más de un centímetro de tamaño de 30 gramos de peso es muy pequeñito ya a nivel del ultrasonido en la ecografía se puede ver que tu bebé ya se ve ya estiramiento se flexiona hacia la semana 10 ya se ve que el bebé abre la boca cierra la boca de glúteo líquido amniótico el líquido amniótico es un líquido a base de agua y estas sustancias que tiene la sangre de la mamá que lo protege una de las cosas lo que es de golpes lo protege de golpes regula la temperatura no le aporta ciertos nutrimentos al bebé para su alimentación bueno por eso te digo es muy importante hacia la semana 10 hay un investigador el psicólogo de chamberlain en un artículo que él habla de los sentidos fetales no nos dice que hay sensibilidad táctil hacia la semana 10 esta sensibilidad táctil puede estar a nivel de genitales hacia la semana 11 esta sensibilidad puede estar a nivel de las palmas de las manos ya sea la semana 12 a nivel de la planta de los pies hacia la semana 12 ya tu bebé se formó el primer terminó el primer trimestre que es el trimestre yo diría más importantes porque la etapa de formación entramos al segundo trimestre que es de la semana 13 hacia la semana 26 hacia la semana 14 tenemos una serie de repertorio de movimientos son todos movimientos respiratorios ya las manos de tu bebé interaccionan con su cuerpo interaccionan con el cordón umbilical ya ciertos movimientos bruscos de la mamá como tos estornudos se ríe jocosamente no involucran interaccionan con tu bebé y pueden producir un poco de alterar un poquito a tu bebé estos de este tipo de ruidos muy 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 fuertes hacia la semana 16 ya estudios que te dicen que el bebé puede experimentar placer por autoestimulación se han visto que bebés varones se chupan el dedito y pueden haber erecciones también hay el hipo el hipo aparece en esta semana no es una contracción del diafragma el hipo realmente es un signo de bienestar fetal está como porque preparándolo para la vida para la respiración extrauterina para que aprenda a respirar en la vida extrauterina es más niños que nacen y están con hipo todavía no es malo eso va a pasar solito no te asustes luego hacia la semana 17 ya las papilas gustativas están desarrolladas qué significa esto que ya el bebé en la semana 17 no puede sentir sabores se sabe acá sabores más dulces el bebé va a desglutir va a tragar mucho más ya sabores más amargos el bebé va a tragar un poquito menos no por eso muchas de las cosas que tú puedas comer cosas dulces o mamá o cosas saladas entre la semana 16 y 18 el bebé ya escucha la voz materna la distingue mucho mejor que la voz que las rodea la voz de tupa a través de movimientos no a través de la vibración ella orina orina más o menos en cada 40 a 45 minutos en estas semanas ya hay bostezo como te decía reflejo de dilución el reflejo de succión no el líquido amniótico tiene más o menos 120 olores lo que significa que aquellas mamás que fuman eso impacta negativo que todo eso lo que fuma nada más eso pasa a través de sangre de la placenta el bebé lo siente no disminuyen alteran los latidos cardíacos de tu bebé los movimientos de tu bebé así como también el café el café también puede influir a nivel de latidos cardíacos de tu bebé por más que hay países que recomiendan que una mamá puede tomar hasta dos tazas de café diaria no otras quizás otros países un poquito más pero mi recomendación es mejor mamá durante el embarazo no tomes café para que arriesgarnos porque todavía hay ciertos estudios si es que el café realmente es perjudicial no digo que el café sea perjudicial en la vida extrauterina cuando tú ya estás grande no es problema pero en la vida intrauterina es mejor no tomarlo yo creo hacia la semana 18 que es una semana muy importante porque porque tú ya vas a sentir a tu bebé mamá vas a sentir las famosas pataditas de tu bebé no solamente patadas jodazo de tu bebé las manitas de tu bebé los movimientos del bebé están inversamente relacionados con los movimientos maternos que te quiero decir que cuando tu mamá te mueves más no tu bebé se mueve menos y cuando tú estás más quieta mamá tu bebé tú lo sientes más por eso que durante la noche se siente más vas a sentir más a tu bebito los otros estudios de temperamento bebés que fueron muy inquietos en la vida intrauterina se movían mucho quizás me refiero a un tema de personalidad de temperamento en la vida extrauterina estos bebés sean más inquietos sean infantes más irritables hacia la semana 24 a 26 el bebé abre los ojos lo que no significa que no ve todavía no ve pero se fija mucho en no se puede ver sombras destellos más no distingue figuras ni colores por eso si pones una linterna en la pancita de la mamá el bebé va a seguir ese destello no con respecto al movimiento una cosa muy importante es si tú sientes mamá tu bebé que se mueve menos de seis veces en un lapso de 12 horas acude a tu ginecólogo para que te haga una ecografía de control sueñan entre la semana 28 y 30 los bebés ya sueñan porque sabe que ya entra en la etapa REM REM son los movimientos oculares rápidos cuando tu bebé está durmiendo y los ojitos se empiezan a mover eso significa que está soñando que soñará tu bebé no lo sabemos porque el bebé no ha tenido vivencias pero de que sueñan los bebés intraútero si sueña después entramos al tercer y último trimestre que va de la semana 27 a la 30 no es una etapa básicamente de crecimiento ya a la semana 31 y hay risa el bebé se ríe se ve por el ultrasonido como decía bosteza se ríe el 90 por ciento se lo pasa durmiendo no hay más de 50 movimientos por hora de tu bebé el bebé ya defeca ya se caquita camina en el útero ya se ve cómo camina el bebé cuando tú te ríes mamá te ríes el bebé flota el bebé rebota y sienten dolor a nivel cuando hay relaciones sexuales eso se sabe que disminuyen los latidos cardíacos pueden disminuir hasta 30 latidos por minuto lo que no significa que estén prohibidas las relaciones sexuales no están prohibidas pero son datos un estudio que el mamá que ingieron vodka se vio que cuando ingerían ese vodka no tu bebé se que se detenían los movimientos de se detenían alrededor entre 3 y 30 minutos bueno son datos datos aislados hay muchas cosas por estudiar todavía la ciencia ha avanzado mucho pero hay muchas cosas por saber qué más hace el bebé intraútero sabemos cómo ha crecido en la parte física pero en la parte sensorial sensitiva hay muchas cosas por saber aún por ejemplo si hay olfato eso todavía no lo sabemos bueno mamis espero que les haya gustado está esta charla pregúntenme las espero en el foro pregúntenme todo lo que usted guste yo encantado de responder todas sus preguntas mamis nos vemos hasta luego chao